Seguimos creciendo y seguimos hoy, estamos ya adjudicando otra ampliación más del centro universitario con más de 35 millones de pesos de inversión para poder seguir teniendo a los chicos, no solamente de Junín, sino de toda la zona este y otros departamentos también, estudiando más cerca de su casa, con más seguridad y con más opciones. Lo decimos siempre, queda chico el centro universitario, ¿no? Sí, sigue creciendo, sigue creciendo, por eso este año invertimos 35 millones más de pesos para poder seguir creciendo, pero la verdad que cada vez nos queda chico y seguimos sumando carreras, este año ya estamos en 30 carreras, sumamos 3 de la Universidad de Champaña, que son las últimas que ingresaron, o sea, tenemos 27, ya tenemos 30, y lo que hay que tener en cuenta es que cada una de estas carreras es de principio a fin, o sea, a veces existen ofertas donde permiten el ciclo inicial y después tenés que terminar de cursar en el Gran Mendoza. Bueno, en este centro universitario eso está prohibido, o sea, cada una de las carreras empieza y termina, que este es un compromiso que asumió Mario, que yo lo respeto, junto con Ricardo Morco, que es presidente del consejo y trabajó mucho en esto, es la única manera, porque si no realmente lo que hacemos es capturar chicos para que después tenga que terminar yendo a la Universidad de Gran Mendoza. De esta manera lo que hacemos es asegurarnos que los chicos terminen en este centro universitario, y ya tenemos mucho egresado, y la verdad que nos pone, cada vez que vemos uno de nuestros chicos que egresó nos ponemos muy contentos porque es realizar el sueño que, de otra manera, a veces irá muy difícil o casi imposible, bueno, hoy estos chicos pueden tener su título y mejorar. No se fueron a Mendoza, no se van a quedar allá, ya están acá, y no se van, como muchos profesionales que nos pasa, que se van a estudiar a Gran Mendoza y después no vuelven a los departamentos, no solamente al este, a toda la provincia. Bueno, de esta manera se quedan, es más seguro, es más económico, es realizable cuando hay un montón de familias que no lo podrían hacer de otra manera. Y esto tiene que ver también con lo que era en su momento el hotel de los inmigrantes, ¿no? Digo, dar esta posibilidad a los chicos de quedarse a estudiar, no viajar, el tema seguridad, y contribuye mucho. Seguro, bueno, el hotel de los inmigrantes ya logramos, después de todos estos avatares de la economía y la pandemia, ya estamos en la última etapa, así que estimamos que en 4 o 5 meses ya lo vamos a tener funcionando, que es otra alternativa más para los chicos que no sean de la zona, que tengan una posibilidad, y también va a tener un comedor, o sea que esto también estamos apuntando a mejorar la calidad que los chicos no tengan que andar por la calle, sino que tengan un lugar fijo para poder estar mientras, entre una hora de cursado y la otra.